Hola, yo soy Alexandra Álvarez, represento a Cuenca Soi, tengo 25 años recién estrenados y definitivamente lo que me gusta más del Ecuador es su gente, la amabilidad, calidez de las personas extrovertidas que son lo bien que nos hacen sentir en cualquier lugar que uno visite en el Ecuador siempre nos sentimos como en casa porque la gente es muy cálida, muy bonita definitivamente eso es lo que me gusta del Ecuador